¿Qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo video de un canal. Les traemos lo que puede ocurrir en el siguiente episodio, donde podría haber triple beneficio, la escena de acción de gracias, la videollamada para dos atletas y ¿será que la villa también está en juego? Bueno, ya platicaremos de esta situación más adelante en el avance, porque pues parece ser que Catherine no está nada a gusto con el desempeño de Fran Beltré ahí en los rojos y bueno, en general los seguidores, los fans del equipo rojo no están contentos con el desempeño de Fran Beltré. Acaba de ingresar y ya no quieren ver fuera. Así que pues platicaremos también de esta situación y bueno, ¿qué podría ocurrir rumbo a ese episodio? Rumbo al episodio donde podría haber un triple beneficio. Anissa dice que lo va a dar todo, pero ¿será que los planes de Anissa de ganar pues se vengan abajo por Fran Beltré? Le comentamos porque en las redes eso se empieza a mencionar, pero bueno, ya platicaremos. Así que primero hablemos acerca de qué ocurrió en la sentencia. Como habíamos dicho, Valeria sería la sentenciada y pues también vamos a platicar qué pasó con Alondra. Habíamos comentado justo en un video anterior que no se iba ni nada por el estilo y efectivamente eso ocurrió. Así que pues comenzamos. Bueno, aquí vemos a los rojos pues ya llegando nuevamente al campamento. Hablan de que ya tienen siete semanas ahí. Aquí lo podemos ver siete semanas aquí y una allá. Es decir, pues prácticamente los famosos han vivido en el campamento. Los resultados no se les han dado y parece ser que la situación no pinta nada bien para ellos. Fran Beltré por su parte se siente de alguna manera preocupado por lo que está ocurriendo. Él dice que vino a sumar, vino a aportar al equipo, pero simplemente las cosas no se le están dando a Fran Beltré. Y les comentaba al inicio, los seguidores de los rojos, los fans, dicen que Fran Beltré debe irse a la de ya. También pedían la salida del venado porque no estaba dando resultados. Sin embargo, en este juego de la sentencia, pues fue quien más aportó por parte de los hombres. Realmente tuvo un gran desempeño el venado Medina. Así que, pues bueno, por parte de los azules, bueno, ellos están contentos por haber regresado a la villa. Aquí estaban planeando, o mejor dicho, organizándose cómo repartir los dormitorios. Aquí lo podemos ver precisamente. Ellos están ahí hablando. Y bueno, parece ser que pues Susana le dijo a Alfredo que podrían compartir el dormitorio y Mirna parece ser que se iba a quedar ahí con Valeria. Pues así están las cosas ahí en los azules. Buen ambiente, buen ánimo hasta ese momento antes de la sentencia de Valeria. Así que llegaba el momento y que Freddy les iba a hablar acerca de que sería el miércoles de sentencia. Las mujeres de ambos equipos estaban en riesgo. También decía que por una semana tanto Mirna como Alfredo y Fran estarían inmunes. No podrían ser sentenciados. Sin embargo, muchos se cuestionan esto, incluso cuando llegaron por ahí Horacio y demás. Porque, pues bueno, recordemos que la primera semana la sentencia fue luego, luego a los tres días. Así que muchos dicen que esto no debe ocurrir y que los que llegan, llegan, debieron ser sentenciados como Viviana también llegó en aquel momento. Bueno, menor porcentaje por los famosos. Habíamos dicho en un video anterior que era Alondra González y por los azules. La situación estaba complicada entre Claudia, Valeria y Wilmari. Podríamos hablar prácticamente de un empate entre ellas. Nosotros teníamos como menor porcentaje de efectividad a Claudia, pero pues no es raro que haya sido Valeria porque estaban muy, muy cercano ahí. O sea, no es raro que ella sea la que tuviera el menor porcentaje de efectividad al terminar este juego. Así que el formato fue de mujeres contra mujeres y hombres contra hombres. También eso ya lo habíamos platicado. Y finalmente las mujeres rojas se lograron imponer a las azules con un marcador de 7 a 3. Claudia, Mirna son las únicas que lograron sumar por parte del equipo azul. Mirna realmente lo llegó haciendo sumamente bien. Tuvo un desempeño muy importante. A Alondra no le fue del todo bien, hablando por parte de los rojos, quien podría quedar sentenciado. Así que pues tal vez con estos puntos que hizo Claudia, pues bueno, se salvó de ser ella el menor porcentaje de efectividad. Aquí vemos precisamente a Mirna y Alondra que están ahí en el juego. Aquí vemos como Mirna festeja que ha sumado un punto para su equipo poniendo el marcador 2 a 2 hasta ese momento. Así que, pues bueno, mujeres rojas y mujeres azules podríamos decir que están parejas en el rendimiento. No solo por este juego que la ganaron las rojas, sino en otros juegos donde han ganado las chicas azules. Es decir, no se ve tanta disparidad. Algunas veces ganan las azules, las mujeres azules y otras veces las mujeres rojas. En caso contrario, en los hombres, como veremos a continuación, 7 a 3. Aquí vemos el marcador 7 a 3 a favor de las mujeres rojas, famosos 1 a 0 hasta ese momento. Llegaba el turno de los hombres. A los hombres, pues no les fue del todo bien. 7 a 5 perdieron. Pero no solo es en este juego, sino en general, cuando hemos visto este formato, los hombres no han ganado. Y aunque no sea este formato, los hombres rojos se les ve menos posibilidades de ganarles a los azules. Y ahora con la llegada de Fran Beltré, pues pareciera que menos. Nosotros hablábamos y comentamos lo que se comenta en las redes y también lo analizamos acá. Que pareciera ser que hasta el momento, hasta el momento, porque todo puede cambiar. Parece ser que la llegada de Fran simplemente vino a hacer que los famosos tengan una racha, pues de no ganar mucho más, más larga. Una racha de derrotas más larga. Así que el marcador aquí, 4 a 2. Alfredo también ha sumado puntos importantes. Aquí vemos a Kelvin y a Johnny, que lo hicieron bien en general. Lograron sumar algún punto por ahí para la causa de su equipo. El marcador final, pues bueno, fue a favor de los azules en este formato de los hombres. Aquí vemos que el venado tuvo un gran desempeño. Realmente le fue muy bien, como lo hablábamos al inicio. Y finalmente Kelvin le ganó a Fran Beltré. Que Fran Beltré, pues simplemente no da una. Y parece ser que Catherine está molesta con el desempeño. Y parece ser que ya lo quiere ver, ver fuera. Bueno, no solo ella, sino también los seguidores rojos. Así que vino el desempate. Vimos a Catherine frente a Claudia. Catherine le ganó a Claudia. Y finalmente, pues este, el venado le ganó a Kelvin. Y de esa manera, con un marcador de 2 a 0, ganaron el tercer juego. Un marcador global 2 a 1 a favor de los famosos. Y la sentenciada fue Valeria. Así que Valeria es la sentenciada. Con eso pasamos al avance del siguiente episodio. Donde será en este circuito, el circuito de hierro. Donde estarán jugando por la escena de acción de Gracias, por la videollamada. Y se dice que también por la villa. Por eso se habla de un triple beneficio. Ya veremos cómo le va los refuerzos a Mirna, Alfredo y a Fran Beltré. A ver si logra sumar. Porque no le ha ido absolutamente nada bien en este circuito. ¿Qué se dice? No hay un rumor claro realmente. No hay un rumor claro. No hay algo que haya ocurrido por las redes con claridad. Se dice que los famosos son favoritos para llevarse la victoria. Así que ya veremos finalmente qué termina pasando. Si ganan los rojos o no. O si ganan los azules. Le digo porque los favoritos son los rojos. Pero el rumor no es claro. Anissa dice que lo va a dar todo en el circuito. Porque ella quiere desde luego el beneficio de la videollamada. También desde luego, si está en juego, quiere la villa. Porque como ellos lo comentaron, ya llevan siete semanas en el campamento. Pero ya veremos si lo consiguen. Y veremos si Fran Beltré puede por fin sumar y aportar a su equipo. Así que Anissa lo dará todo. Pero parece ser que Beltré no está en ritmo aún. Lo cual se entiende. Y hace que los famosos no ganen. Y Catherine parece que está molesta con esa situación. Así que será la villa para los rojos o para los azules. Quien lo ganará todo. Hacen la elección de gracias y la videollamada. Quien creen ustedes, serán los rojos. Se dice que son los favoritos. El rumor no es que ellos vayan a ganar. Se dice que son los favoritos para ganar. Harán valer la calidad de favoritos. ¿Qué piensan ustedes? Esperamos comentarios. Quédense al canal. Hasta el próximo video.